Les pedimos a Pepe Abreu y nos quedamos con José Gómez Cerda y vamos a tratar en este segmento cómo aborda la reforma laboral, por ejemplo, el servicio doméstico, el teletrabajo, si se ha contemplado, y hablar un poco de la libertad sindical en nuestro país. José Gómez Cerda, adelante con estos tres puntos. ¿Qué es lo que tienen los trabajadores domésticos? Especialmente las mujeres, como derecho. Tienen actualmente dos derechos, dos semanas de vacaciones y la regalía pascual. Ese es el único derecho que tienen las trabajadoras domésticas. Y eso hay que discutir profundamente porque el sector empleador no está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas tengan derechos. Lo que ellos alegan es lo siguiente, que si una persona cualquiera tiene una trabajadora doméstica y él se inscribe como empleador, él adquiere el derecho de empleador. Entonces, hay una asociación de empleador, que no quiere que todo el mundo entre. Ese es un derecho solamente de personas que tienen muchas capacidades económicas para ser empleador. Pero una persona cualquiera pasaría a ser empleador. Esa es una lucha en la cual ellos no quieren que una persona que, por tener solamente una trabajadora doméstica en su casa, ya adquiere el derecho de empleador. Hay una asociación que se llama AMUSOL, que está haciendo trabajo con las trabajadoras domésticas, que las incluye en todos los derechos de salud, riesgos laborales y pensiones. Y entonces ellos hacen el papel de patrón virtual. Pero es necesario, hay en la actualidad, 250 mil mujeres en el sector de trabajo doméstico. 90% están en el sector informal y ellas representan el 5% de la población económicamente activa. Quiere decir, en nuestra sociedad, el trabajo doméstico es una parte muy importante. Sobre otras cosas que queremos tratar porque no está en la reforma laboral, es la situación sindical. La libertad sindical. El 91% de los trabajadores no están sindicalizados. Hay sindicatos donde el patrón o el empleador lo permite y se despiden a los organizadores, distinto a lo que dice el Código de Trabajo, protege a aquellos grupos de personas que quieren hacer un sindicato, tienen el derecho y la libertad para hacer sindicato y disfrutan de lo que se llama el cuero sindical, quiere decir, están protegidos. Sin embargo, los grupos que se organizan para hacer sindicato son despedidos con la anuencia muchas veces del Ministerio de Trabajo y otras veces se hace de la vista gorda. Pero muchos grupos que quieren, porque hay problemas en las empresas, quieren hacer sindicato. No se le permite esto. También hay que saber que despedir o suspender a un trabajador porque pertenezca a un sindicato, eso no hay aquí muchas sanciones. Quiere decir, no tenemos un ministerio que tenga, como había antes, mediadores que discuten y representan al trabajador en discusiones para poder hacer eso. En los contratos colectivos han ido desapareciendo. Hay una política de los empleadores, de las empresas, para no tener contratos colectivos. Y hoy los contratos colectivos que existen son contratos amarillos. Quiere decir que lo que tienen es lo que dice el Código de Trabajo. Pero no hay una verdadera representación de los intereses de los trabajadores. El fuero sindical que deben de tener los directivos sindicales, que deben de tener los que organizan, no se cumple en nuestro país. Quiere decir que lo que se propone como una reforma laboral de dar un día de vacaciones, eso no es nada. Eso es una cosa administrativa o licencia de paternidad. Ahora, el trabajo doméstico sí hay que tratarlo bien. El teletrabajo. Aquí no hay ninguna institución que vigile el teletrabajo, como en otros países que las empresas tienen, le dan protección a la gente que hace trabajo en su casa, que le da computadora, que le pone tareas, que mide eso. Yo digo como cosa personal, desde el 2009 yo estoy haciendo teletrabajo. Me pagan para que sea eso, pero nunca he visto nadie que supervise ni vigile las personas que hacen eso. Pero no tienen que entregar informes, tienen que entregar un informe, tienen que tener resultados. No hay personal que vigile eso. La Secretaría de Trabajo tiene un departamento, pero son cuatro personas. Pero que vigile, que vigile en qué sentido, a ver si el trabajador está cumpliendo. El trabajo que usted está haciendo, el trabajo que hace, los derechos que tienen, porque el estar ocho horas en una computadora, aunque sea en su casa, es un trabajo que corre riesgo. Pero en las oficinas uno está las mismas ocho horas constantemente, y cuando uno termina en la noche sigue cuatro horas más. José, ¿cómo controlar esto? ¿Por qué? Porque aquí no hay personas dedicadas a la salud de enfermedades profesionales. Y el que trabaja mucho tiempo en una computadora, corre riesgo de tener enfermedades en la vista, en el cuerpo, tener la misma posición. Imagínense, una muchacha o un muchacho, ocho horas con un teléfono o con una computadora trabajando. Eso es causa, pero no tenemos, aunque hay, y DOPRIR tiene un departamento de enfermedades profesionales, por eso aquí nadie le pone caso a eso. José, eso es muy difícil. Yo estoy de acuerdo contigo, pero en todos los trabajos que no son teletrabajo, y solo nos quedan dos minutos. Y en Estados Unidos es igual. La gente que trabaja teletrabajo pasa mucho más de ocho horas sentado al frente de la computadora. No, Mónica, no estamos refiriendo a los temas que el gobierno ha dicho que va a reformar la parte laboral, la reforma laboral. Lo que yo digo es, eso que se ha prometido no tiene mucha importancia, porque hay otros problemas más urgentes que los trabajadores necesitan. Y repito, la informalidad, donde el 57% de la población está trabajando informalmente, que no tiene ninguna protección, ni de seguridad social, ni de regalías, ni de vacaciones, ni de salarios mínimos, ni protección social, ni representación. Esos son los temas que se deben enfocar para una reforma laboral, para darle derecho a esas personas que están trabajando. Porque ahora no se siente, pero cuando esta gente llegue a 60 años de edad, o 70, y quiera una pensión, ¿quién se la va a dar? Indudablemente. El problema del adulto, y se nos acabó el tiempo, José, el problema del adulto mayor yo lo he tratado mucho. Es uno de los problemas más serios que tenemos los dominicanos. Es una población totalmente desprotegida, que el 80%, quizás el 90% de los dominicanos no tienen un capital asegurado para poder cubrirse esos años. Las pensiones son pírricas y no hay ni siquiera una seguridad social en cuanto a medicinas. De manera que... Mónica, eso es la actualidad. Ahora, los jóvenes que están en trabajo individual, que hacen trabajos digitales, que forman grupitos, cuando lleguen a la edad, entonces se van a dar cuenta de lo importante que es pagar para tú tener cierta protección cuando llegue a viejo. Y los viejos hoy, repito por segunda vez, no tenemos ningún derecho a nada, ni derecho de lo que dice la Constitución, ni lo que dice la Ley de Seguridad Social, ni lo que dice la Ley de Envejecientes. No tenemos ninguna protección de nada. Yo tengo una edad mayor, de adulto mayor, y tengo que trabajar porque tengo una pensión de 9,800 pesos que no me alcanza para poder mantenerme, para poder sobrevivir. Y tengo, a pesar de mi edad, que seguir trabajando. Indudablemente, José, este tema de los adultos mayores es fundamental y debería contemplarse en lo que es una reforma laboral. Y trabajar con la informalidad, eso yo creo que se ha dicho muchas veces, pero se está haciendo poco. Relativamente se nos acabó el tiempo, podemos seguir hablando de este tema porque es un tema medular, medular que lo atraviesa todo, atraviesa la vida nacional. Le damos las gracias a José Gómez Cerda, también a Pepe Abreu, que ya se marchó, y a ustedes, amigos, por la sintonía. Y pueden volver a vernos en nuestro canal de YouTube, Mónica Gutiérrez Fiallo TV. Suscríbase y díganos los temas que les interesan. Hasta la próxima.